Música Los saludamos desde el estudio de Horizonte Latinoamericano Una misión que lleva a sus pantallas lo más relevante de los ámbitos científico, cultural y educativo de América Latina y el Caribe Iniciamos Es difícil encontrar un queso tan sabroso como el artesanal Sin embargo, es necesario elevar los estándares de calidad en su elaboración para que puedan competir en el mercado formal La producción de quesos artesanales es una actividad económica fundamental para gran parte de las familias rurales de Sonora, México En su elaboración aún se utilizan técnicas ancestrales que en parte tienen errores de higiene Lo cual restringe el mercado de estas familias y pone en riesgo la salud de los consumidores El Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo AC, CIAD, trabaja en un proyecto para apoyar a estas comunidades Para que cumplan con los estándares de calidad e inocuidad que exige el mercado actual Para cumplir con este propósito, el CIAD y el gobierno estatal instalaron un módulo demostrativo a cargo de una familia rural Donde se reúnen productores locales, técnicos e investigadores Coordinados por María del Carmen Hernández Moreno, socióloga rural con doctorado en ciencias sociales Se evaluará la calidad nutricional y microbiológica de sus productos Los apoyaremos para obtener una marca colectiva Y haremos una recomendación al gobierno federal para modificar las políticas públicas Y se obligue a toda la industria agroalimentaria a especificar en la etiqueta los ingredientes de sus productos Informa la doctora Hernández Moreno, quien es investigadora titular y docente del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo Un estudio realizado por académicos de la Escuela Nacional de Trabajo Social ENTS De la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM Identificó varias causas del acoso y las agresiones escolares De acuerdo con Javier Carreón Guillén, investigador que encabezó los análisis Estos factores son Prejuicios, hostigamientos, subyugación, cosificación, estigma, acoso y benevolencia Entendida ésta como la permisividad en la sociedad mexicana a ciertas situaciones Como tolerar la impuntualidad, no sancionar a quienes vulneran la ley Y aprobar a un estudiante sin merecerlo, entre otras La fusión de ritmos y géneros es una de las expresiones musicales contemporáneas de mayor auge Y uno de los exponentes más destacados de esta modalidad es el argentino Gustavo Santaoloya Compositor, músico y productor, Gustavo Santaoloya ha sabido sustentar su permanencia dentro del mundo musical En la combinación de elementos del rock, folk, pop, new wave, ritmos africanos y música popular latinoamericana Para lograr un sonido particular Sin una educación formal dentro de la música, Santaoloya es un artista esencialmente intuitivo Que desde su juventud formó parte de la escena musical alternativa Fue el fundador de bandas y grupos emblemáticos como Arcoiris, Soluna, Wet Picnic durante los años 60s y 70s En los 80s y 90s incursionó con más fuerza en la producción musical de destacados artistas Como Charly García, Soda Estéreo, Café Tacuba, La Maldita Vecindad, Caifanes, Jorge Dexler, entre muchos otros Además de liderar su grupo de tango electrónico Bajo Fondo En los últimos años, Gustavo Santaoloya también se ha dedicado a la producción de bandas sonoras para el cine Siendo reconocido en dos ocasiones con el premio Oscar Isaac Cordal es un artista plástico español Reconocido por sus instalaciones de pequeñas figuras de cemento en lugares públicos de distintos países Una serie de ellas las realizó en Chiapas, México Hemos llegado al final de Horizonte Latinoamericano Los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla O bien escríbanos al correo Su opinión es muy importante para nosotros Hasta pronto